Iba una señora mayor montar el ascensor y esta mujer iba para el séptimo piso pero cuando llegó al tercero se paró el ascensor y se abrió la puerta y entró una muchacha con unos veintitantos años, guapísima ella, perfectamente vestida y oliendo magníficamente y la mujer mayor olió y se volvió la muchacha muy orgullosa así para la mujer mayor y le dice Ambition de Yves Saint Laurent 150 euros 50 mililitros y siguió el ascensor para arriba antes de llegar al séptimo cuando llegó al quinto se paró el ascensor otra vez y entró otra muchacha también magnífica, guapísima, su pedazo de traje oliendo también muy bien y entonces la mujer mayor y la otra que iban en el ascensor ya hicieron así y cuando vio la otra que olieron su perfume las otras dos se volvió así muy orgulloso también y le dice Eternity de Calvin Klein 200 euros 25 mililitros y sigue el ascensor para arriba y cuando llega al séptimo se abren las puertas y antes de bajarse la mujer mayor hasta la mujer mayor en el ascensor y dice Garbanzo con la visuela un euro con 50 la tapa enervada abajo de mi casa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!